Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Vice Bien amigos, vamos a desarmar estos shifters, le vamos a limpiar el visor porque ese visor está muy sucio, muy podrido, miren acá Si? Vamos a limpiar estos visores, entonces quiero hacer este video para que ustedes lo vean Entonces, comencemos amigos, comencemos Primero que todo vamos a desarmar esos dos tornillitos que tiene ahí, miren Vamos a desarmar esos dos tornillitos, si? Acá tengo el trapito ya para limpiar Siempre amigos trayéndole el mejor contenido, amigazos, el mejor contenido Entonces vamos a limpiar esos visores amigos, que a veces es un problema y queremos limpiarlos, pues Eso es algo que podemos hacer, pero claro, esto es de mucho cuidado amigos Estos tienen unos resortes, tienen varias cositas que son bastante, bastante delicadas Miren, quitamos el graduador amigos, si? Y acá soltamos ahí, miren, la parte de abajo, con mucho cuidado amigos Y teniendo la tapa con el dedo, que no se nos vaya a salir disparado, vieron? Eso, ahora quitamos la tapita con mucho cariño Y ahí accedemos a todo el mecanismo, ahí están los trinquetes, está todo el sistema de lo que es el chifter ¿Listo? Entonces ahora si, removemos la tapa, si? Bien, removemos la tapita con mucho cariño Y ahí está, ahí accedemos al sistema interno del chifter Si, miren como está esto, todo sucio, todo vuelto, lleno de sedimentos Pero eso es normal amigos, esto se expone mucho al agua Si, miren, acá tenemos la palanquita y tenemos el visor Entonces vamos a proceder a echarle una limpiadita amigos, ¿listo? Bien Bueno amigos, seguimos, seguimos Miren esta parte como está descolorizada amigos Entonces miren el truquito aquí que me acaba de enseñar mi querido amigo paisano Mario Procede por favor, vamos a echarle un poquito de pinta uñas rojo al visor A la guía, a la guía que marca los cambios Si, y esto nos va a dar mejor visibilidad, si? Mejor visibilidad en el visor Si, nos va a quedar más bonito Y se va a ver mejor el ese, porque eso se descoloriza amigos Entonces miren los trucos que Robert Biles trae amigos Trucos que nadie más enseña Listo, vamos a esperar que se seque Y ahora le muestro la armada Bueno amigos, listo, comenzamos Entonces miren como esta parte Esta parte de acá tienen que tener mucho cuidado Porque ahí tiene un resortico, ¿lo ven? Mucho cuidado Y esta es la parte que pintamos con pinta uñas Miren, si? Amigos, disculpen mis deditos, mis uñas Ténganme paciencia amigazos Que es que me ensucio y yo me enredo con guantes ¿Si me entienden? Entonces miren, esta es la parte ¿Si? Que pintamos con este pinta uñas Y vamos a armarla ¿Ok? Entonces miren, eso va así en el visor ¿Lo ven? Como entra en el visor ¿Si? Y esto va en ese bujecito En ese pin que va ahí ¿Si? Eso va ahí ¿Listo? Y el resorte, la función es devolverlo a su punto otra vez Entonces miren, con un destornillador Con mucho cuidado Delgadito lo metemos ahí Listo ¿Ven como queda? Ahora miren Miren acá ¿Si? Y el se devuelve ¿Listo? Ahora vamos a ponerlo en el shifter ¿Listo? Primero que todo esta parte engancha El visor engancha en la parte del shifter ¿Si ven? Eso Eso engancha ahí ¿Listo? Entonces primero enganchar esa parte Enganchamos esa parte ¿Si? Con cuidado Con cariño Eso es de mucha paciencia amigos ¿Si? Vamos acomodándolo Vamos acomodándolo Que quede bien Que entre así bien como enchazó En el shifter ¿Listo? Miren Así lo metemos con mucho cariño Ya entró Vamos acomodando el otro lado ¿Si? Vamos acomodando el otro lado Que entre bien amigos Eso es de paciencia amigos Si es una tapita metálica Que enchaza en varias partes Entonces toca hacerle con cariño ¿Si? Lo vamos acomodando con mucho cariño Para que ustedes vean el video Miren como se ve ahora No está devolviendo Mira Se quedó pegado Eso Ya se devolvió Toca acomodarlo bien Eso es Eso es Este aplica para altos Para cualquier shifter De este tipo ¿Listo? Y lo cerramos bien ¿Si? Como les digo es de paciencia Hay que acomodarlo bien Y cerrarlo bien Miren amigos Ya quedó Miren como quedó limpio El visor Y devolverlo Entonces ahora toca Poner los tornillos Pongamos los tornillos Sellémoslo Y que quede bien Listo amigos Les muestro Entonces Miren como quedó Este visor limpio Miren ¿Si? Con los cambios funcionando Y miren como estaba El antes Y el después ¿Listo? Si ven la diferencia Súbele los cambios Ahí por favor Para mostrar el visor Funcionando Miren Déjate Me está moviendo Así Listo Devuélvelo Listo amigos Entonces así de fácil Hacemos este mantenimiento Para que ustedes Aprendan a hacerlo El procedimiento De este lado Pues es el mismo Del otro Entonces no es necesario Grabarlo Entonces ya saben amigos Suscríbanse al canal Un abrazo Para todos Chau chau